Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos a seguir con estos vídeos hablando de la mosca de la fruta que ya estamos terminando esta serie de vídeos, creo que lo voy a poner en una lista de reproducción es una pena porque no cogen muchas visitas estos vídeos y pues es una cosa importante aunque no va tan relacionada con el tema del aguacate, si para todos los otros frutales es importante y la gente no consigo que cojan muchas visitas, animo a la gente a que comparta los vídeos tenéis los vídeos de atrás de cómo hacer las trampas, ahí estamos viendo unos árboles de durazno o melocotón para que aprendáis a ver el daño que hace este mosquito, esta mosca en los diferentes frutales menos mal que el aguacate no le ataca mucho, pero ahí lo estamos viendo, todavía ese durazno que eso no está ni atendido, esto simplemente está salvajado ahí, a veces se le echa un poco de agua y ya está, esto ni recibe abono ni nada, estas matas de durazno o melocotón ahí estamos viendo cómo en algunos frutos, y aquí es donde tengo las trampas, pero las trampas hay que colocarlas desde el principio de, y si os fijáis hay bastante sanos también, pero si os fijáis, veis cómo algunos frutos tienen unas como si fueran una resina, como si les saliera una resina, pues eso le sucede a esta planta de durazno cuando es picado por ese fruto que tiene la resina que estábamos viendo antes ha sido ya atacado por la ceratitis capitata o mosca del Mediterráneo o mosca de la fruta quedaros hasta el final del vídeo para que aprendáis a diferenciar bien que ahora lo vamos a ver en las botellas, para que aprendáis a diferenciar bien una mosca y otra vale, la que hace el daño en la fruta prácticamente verde todavía, cuando ya empieza un poquito a cambiar de color, ahí es cuando ataca al máximo esta mosca que estamos viendo, que ahora mismo al final del vídeo lo vamos a ver bien en imágenes, pero aquí en las botellas también se puede apreciar es mucho más grande que la mosca del vinagre, ahora vamos a ver en la otra botella para que veáis la diferencia de la ceratitis capitata, que es esta que prácticamente esta, si os fijáis, es una mosca bastante más grande no se puede apreciar mucho bien ahí por el vapor que tiene la botella por dentro del líquido pero sí, algo sí se aprecia, al final del vídeo vamos a verlo en las imágenes vale, ya los que me habéis visto las otras imágenes, ahí lo vamos mejor, ahí lo estamos viendo mejor esa es la ceratitis capitata, tiene una forma bastante peculiar lo bueno es que es fácil de identificar, una vez que lo aprenda ya lo sabe y entonces lo que pasa es eso, que hay, si es verdad que hay muchos vídeos yo los hacía antes, y es verdad que cae alguna mosca de esta, la ceratitis, veis, ahí está, hasta vivas hay ahí dentro todavía que se están cansando hasta que lleguen, se cansan y caen en el en el agua con este fosfato diamónico, acordado también me han dicho, gracias al amigo del sur de España, no me acuerdo si era de Granada o de donde me habló que con el sulfato amónico también funciona, vale, para quien, yo todavía no lo he probado es más fácil de conseguir incluso el sulfato amónico yo en este, el que utilicé es fosfato diamónico yo creo que estaría bien probar con, yo creo que mientras tenga alto el amoniaco que es lo que las atrae, creo que funciona, pero no voy a ponerme a dar tip aquí, lo que yo he puesto es fosfato diamónico, que es un abono fosfato diamónico repito fosfato diamónico 40 gramitos en un libro de en un litro de agua 40 gramos en un litro de agua con 2 gramos de colorante alimenticio y eso las atrae muchísimo a esta mosca de la fruta repito, me han dicho que ahora estamos viendo, antes de que se acabe el vídeo ahí estamos viendo, esto es una limonada que también las atrae, viene a ser algo muy parecido al vinagre con azúcar vale, una limonada caen muchísimas moscas de diferentes tipos pero la más que se siente atraída es la mosca del vinagre ¿veis? que es una mosca mucho más chiquitita ¿veis? todas esas moscas chiquititas hay hasta la mosca común que tenemos en nuestra casa la llamada mosca cojonera ahora lo vamos a volver ahí estamos viendo otra vez el daño por la fruta el daño por la ceratitis capitata al final del vídeo vamos a ver en imágenes mejor la ceratitis y la mosca del vinagre repito, la mosca del vinagre es una mosca mucho más pequeñita es la mosca la mosca del vinagre también va a la fruta pero la fruta cuando ya se cae del árbol cuando empieza a ponerse un poquito ácida la fruta ahí es cuando se siente atraída por ejemplo esos mosquitos esos mosquitos que cuando se nos está empezando a echar dejamos incluso una manzana que cortamos media manzana en nuestra cocina y la dejamos ahí medio día un día y ya empiezan a aparecer unos mosquitos chiquititos esos son los mosquitos de la mosca del vinagre no son la ceratitis capitata son unos mosquitos chiquititos al final del vídeo ahora los vamos a ver para que os quede ya claro y aprendáis que es lo que que es lo que queremos ¿no? aprender con los vídeos entonces vemos ese mosquito pequeñito no va a atacar la fruta que estamos viendo en este momento que todavía está verde ni siquiera prácticamente va a empezar ahora a hacer el cambio de color y en este momento es cuando va ataca más la ceratitis capitata que es la mosca más grande que es la que vemos no en la limonada sino en el que vamos a ver ahora que es en el líquido con el fosfato diamónico repito me han dicho que el sulfato amónico también lo conocen por ahí como amoníaco cuando vas a comprar dame un saco de amoníaco sulfato amónico suele ser sulfato amónico que es una par sulfato para los que ya estáis más prácticos en esto el agricultosulfato todos los sulfatos es azufre azufre con amoníaco el amoníaco se convierte en el amoníaco es nitrógeno para las plantas entonces eso me han dicho que el sulfato amónico también funciona en este caso yo lo que puse fue fosfato diamónico claramente el fosfato diamónico si funciona pero quien quiera hacer la prueba con el sulfato amónico también en principio creo que también sirve ahí estamos viendo esa mosca veis como es una mosca más grande no sé si se puede apreciar ahí es una mosca como cinco veces más grande que la mosca del vinagre vale es ancha alargada ya lo vimos en los vídeos anteriores ahora vamos a ver unas imágenes ahí se aprecia mejor sin embargo la mosca del vinagre es un mosquito chiquitito un mosquito muy pequeñito un mosquito muy pequeñito que ahora lo vamos a volver a ver veis toda esta también es ahí la estáis viendo la ceratitis caminando por la botella como una mosca más grande es una mosca hombre es un poquito menos que la mosca común de la casa pero pero sí yo creo que se puede apreciar una diferencia ahora la vamos a ver en la en las imágenes ahora al final del vídeo ya en breve veis ahí estamos viendo cómo esa limonada es buena para capturar diferentes tipos de mosquitos por ejemplo hay fincas en Colombia que lo he visto que hacen esto con el vinagre y sobre todo con la limonada con la limonada pero claro es que ellos tienen más plagas en los cultivos de aguacate tienen unos bichos que unos mosquitos que van a picar en el pedúnculo del árbol entonces les viene bien hacer la limonada a nosotros a nosotros que en principio no tenemos ese problema con el aguacate sino en los otros frutales con la mosca del mediterráneo mosca ceratitis capitata lo que nos interesa es hacer las otras trampas para los otros frutales no estoy hablando de aguacate en concreto menos mal que el aguacate no le ataca esta mosca la ceratitis capitata yo no le he visto si le ataca le ataca muy mínimo pero a todos los otros frutales le ataca la naranja mandarina limón melocotón níspero higo todo cuando vemos una fruta con bicho ahí estamos viendo la ceratitis capitata y ahora vamos a ver la mosca para que la aprendáis a diferenciar esa es la mosca ceratitis capitata mosca del mediterráneo la mosca que te va a picar la fruta que todavía está en el árbol y todavía está verde incluso cuando ya empieza un poquito a cambiar el color que eso tiene un nombre ahora se me no recuerdo en ese momento incluso antes es cuando ataca la mosca de la ceratitis ahí estamos viendo ahora lo que es la mosca la mosca del vinagre la mosca del vinagre estamos viendo la mosca del vinagre es un mosquito chiquito han hecho experimentos también con la mosca del vinagre experimentos científicos y cosas y se puede apreciar vemos son mosquitos más chiquititos ahí estamos viendo otras imágenes del mosquito del vinagre y lo que pasa es eso que hay muchos vídeos aquí en youtube con la mezcla del vinagre con el azúcar pero si cae alguna ceratitis capitata cae alguna también pero lo más que se va a caer ese mosquito es este que es el mosquito del vinagre que en sí no causa daño a la fruta el que causa daño es la ceratitis y con lo que se atrae bien la sustancia que hay que ponerle dentro de la botella es fosfato diamónico y me han dicho ahí estamos y seguimos viendo mosca del vinagre y ahora por último vamos a ver la ceratitis para que veáis la diferencia veis la diferencia con la ceratitis se ve claramente hay muchos vídeos repito lo que estaba diciendo y con esto ya termino hay muchos vídeos aquí en youtube en internet que con esto del vinagre funciona un poco pero no es lo recomendado porque el 90% de la que vas a capturar es el mosquito pequeñito y claro la gente piensa que es el problema que la gente piensa que es ese mosquito el que hace daño a la fruta y no no es ese mosquito ese mosquito pequeñito es el mosquito del vinagre mosca del vinagre que ese no pica la fruta cuando está en el árbol vale bueno espero que me haya dado a entender y que hayáis aprendido un poquito que ya sepáis hacer las trampas ponerlo en práctica fosfato diamónico y me han dicho también no lo puedo asegurar porque no lo he hecho pero me han dicho que con el sulfato amónico también funciona me lo dijo un suscriptor y me lo dijo otra persona también si no claramente si conseguís el fosfato diamónico ahí estáis viendo la 40 gramos por litro de agua ahí estáis viendo las trampas y que funciona verdaderamente funciona y algo muy muy lo más importante también que es muy efectivo y super económico bueno espero que les haya gustado el vídeo y un saludo